Dios mío, será tan difícil para un hombre, difícil para un hombre, decirle a una mujer, bendito sea Dios, es difícil, hombre, decirle a una mujer, se le atrabanca tanto la lengua a ustedes, y no le pueden decir a una mujer, ay mi hija, no te quiero, ay mujer, no te amo, ay mujer, yo solamente estoy contigo por mi hijo, por mi hija, o por costumbre, Dios, ¿por qué es tan complicado para un hombre cuando una mujer le pregunta, ahora mismo, a la hora que sea, ahorita, mañana, el año que viene, ahora mismo, cuando llegó a la casa, en la cama, donde sea, y tú le vienes a preguntar a un hombre, una simple jodida pregunta, y el hombre, lo único que hace es, que te mira, y no responde, ¿por qué? Mira caramba, tírate, una persona no te gusta, o sea, que una persona, tú no la quieres, no te lo comas, que te cuesta, dilo ya, que jodienda, hay que estar uno como un pendejo, bien brutal, ¿ah? Porque entonces, tú no sabes, ni fun y fa, entonces, ¿cuál es el uso? Con, este, vamos a decir la verdad, que pantalones, ¿verdad? Que hay que tener unos clases de cos, bien grandes, para ser tan carifresco y lechuga, y no decir, mira, mujer, jáspate pal, porque ya me aburres, ay, ¿dónde vamos a parar?